Doctor, doctor, un doctor para toda la balancia que quieres controlar El doctor se rescató y mi vieja no está loca Yo le voy a seguir todo el día tomando poca ¿Qué vamos a hacer? Me vamos a tomar las manitos bien arriba Tengo una piedra en el riñón y dicen que voy a morir El doctor me dilató y me entró por la nariz ¿Por dónde? Por la nariz Y todas las mamitas ahí Yo quiero vivir, que no me traten las pirinas Nunca dejan de tomar Y para todas las chicas puras